Maravilloso del más alto sacrificio, el Christus Lucifer de los gnósticos, y el Dios de sabiduría bajo infinitos nombres. Sholotl Lucifer Prometeo es uno con el Logos Platónico, el ministro del demigurgo creador y señor resplandeciente de las siete mansiones del Hades, del Sabbat y del mundo manifestado, a quien están encomendadas la espada y la balanza de la justicia cósmica, puesto que él es, indubitablemente, la norma del peso, de la medida y del número. El Horus, el Brahma, el Aura Mazda, etc., siempre inefable. Lucifer Sholotl, el doble de Quetzalcóatl, es el guardián de la puerta y de las llaves del lumisial para que no penetren en el sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes. Quienes maldicen temerariamente al Lucifer Nahuatl, se pronuncian contra la cósmica reflexión del Logos, anatematizan al Dios vivo manifestado en la materia y reniegan de la siempre incomprensible sabiduría que se revela por igual en los contrarios de luz y tinieblas. La gloria de Satán es la sombra de Adonair y el trono de Satán es el escabel del Señor. Semblanza, parecido, similitud. Sol y sombra. Día y noche. Ley de los contrarios. Dos son los ejércitos del Logos o de miurgo arquitecto del universo. En los ámbitos sublimes, las aguerridas huestes de Miguel, y en el abismo del mundo manifestado, las legiones de Satán. Ostensiblemente estos son. El inmanifestado y el manifestado, el virginal y el caído en la generación animal. Incuestionablemente, sólo sobre Satán, jamás sobre el Logos, recae la vergüenza de la generación. Aquel perdió su elevado estado virginal de Kumara, cuando comió del fruto prohibido. Con la resurrección esotérica, el Lucifer Náhuatl reconquista el estado virginal de Kumara. La piedra angular de la gran obra es Lucifer Náhuatl. Sobre esta piedra maestra, ubicada por los sabios en el fondo mismo de nuestro sistema sexual, el gran Kabir Jesús edificó su iglesia. La piedra bruta, antes de ser tallada para la gran obra, es ciertamente impura, material y grosera. Motivo intrínseco por el cual recibe el nombre de Diablo. Reiterar suele ser a veces indispensable. Se hace impostergable comprender integralmente que cada uno de nosotros tiene su Xolotl Lucifer particular, reflexión completa de su Logos específico. Lucifer Xolotl, con la figura azteca del luciférico perro, terror de muchas gentes, suele entrar en el espacio tridimensional de Euclides para hacerse visible y tangible en el mundo físico. El conde Gaspar Moir de Loca, ínclito señor de los tiempos idos, cuenta cómo se comportaba prestigiar, el extraño perro del doctor Fausto. Negro can de largos pelos y penetrante mirada. Indubitablemente era muy inteligente. Una noche cualquiera, cuando el perro quería acostarse en el centro reluciente de la asultuosa mansión, en presencia del conde, Fausto, dirigiéndose a prestigiar, le dijo cierta palabra cuya honda significación no comprendió aquel períncrito varón, y el citado animal, con el rabo entre las piernas, salió de la recámara. Extraño comportamiento de un can que al conde, francamente, no le pareció muy natural. El doctor Fausto, sonriendo, preguntó a su amigo qué le había parecido su perro. Este, respondiendo claramente y sin ambajes, dijo que gustosamente volvería a verlo. Llamado por su amo, aquel can de las mil y una noches, brincó dentro del recinto y saltó luego sobre un rústico banco. Los ojos de aquella criatura parecían ascuas de fuego ardiente. Tenía ahora un aspecto terrorífico. Cuando el doctor Fausto acarició su lomo, el pelo del tan misterioso can cambió de color. Tornose blanco, después amarillo y por último rojo. El conde, hombre muy prudente, prefirió guardar un respetuoso silencio. Posteriormente resolvió hablar de cualquier otra cosa. En consecuencia, el perro participa de la magia. Generoso animal que en los tiempos antiguos fue siempre consagrado al dios Mercurio. Resulta patente el alto honor que los viejos hierofantes del antiguo Egipto concedían al perro. El austero guardián del templo de Esculapio, en la Roma Augusta de los Césares, era siempre un perro. Hablando francamente y sin ambajes, debo afirmar en forma enfática que resulta paradójica la crucifixión del perro. Bien saben los divinos y los humanos que cada año una de estas preciosas criaturas era crucificada, castigo implacable para los perros por el delito de no haber advertido a los romanos la llegada de los galos. Los perros sagrados del templo de Vulcano, en el Etna, eran siempre cuidados religiosamente. No olvidemos jamás que Cerbero, el perro guardián de los infiernos, acariciaba a los que entraban y devoraba despiadadamente a los que intentaban salir. Antro espantoso donde aúlle a Cerbero, prodigio de terror que con sus ladridos, sus tres enormes cabezas chatas y su cuello rodeado de serpientes, llena de espanto a todos los difuntos. Dice la leyenda de los siglos que Cerbero fue adormecido por la lira de Orfeo cuando éste descendió a Tartarus para buscar a Eurídice. Indubitablemente, la Sibila también adormeció a Xolotl Lucifer Cerbero, con una pasta de miel y de adormidera. Es conocida la intervención extraordinaria de Cerbero en toda liturgia de tipo funerario. En las sepulturas reales de los antiguos tiempos se ponía la figura de un perro bajo los fríos pies del muerto. Símbolo infernal profundamente significativo. No olvidemos jamás al lebrel, can grande de bella escala, señor de Verona y bienhechor de Dante. Este no se alimenta de tierra ni de peltre, sino de sabiduría, de amor y de virtud. Muchos otros animales participan de la alta magia. El cuervo, símbolo de corrupción y muerte de todos los elementos inhumanos que llevamos dentro. La blanca paloma que alegoriza a la pureza y a la castidad como así también al tercer logos. El águila amarilla que advierte al alquimista la proximidad del triunfo. El faisán rojo, que junto con la púrpura de los reyes, anuncia al sabio la consumación total de la gran obra. El enigmático y poderoso doctor Fausto, venerabilísimo, y llorable maestro, Inclito Tahar, vivía agradable y confortablemente como persona muy acomodada. Concedía a los animales un papel oculto y gustaba rodearse de ellos porque los asociaba a sus prodigios. Por aquellos tiempos 1528 de rancia nobleza, de variados títulos notabilísimos y sangre azul, Fausto, en la corte de Praga realizaba extraordinarios prodigios. Telendo, cierto gentil hombre que moraba dichoso en una resplandeciente mansión, en buena hora llamada El Áncora, en la calle del Castillo, en Erfur, lugar donde frecuentemente se hospedaba el doctor Juan Fausto, encantador y mago, celebró una gran fiesta. Más sucedió que los señores del convite, ante la dorada mesa, reclamaron a Fausto a grito pelado. El anfitrión de la regia morada les declaró que Fausto, el hombre de la maravillosa ciencia, estaba en Praga. Empero, alegres del vino, no por eso el estrepitoso Capul dejaba de llamar a Fausto con insólita vehemencia, suplicándole que acudiera al festín. En aquellos instantes alguien golpea en la puerta del espléndido Alcázar. El doméstico vio a través del lucernario del primer piso que Fausto estaba al lado de su caballo, ante la puerta, como si acabara de apearse, y hacía signo de que le abrieran. El fámulo corrió a avisar al amo, que se rió estrepitosamente declarando que eso era imposible puesto que el doctor Fausto estaba en Praga. Repite Fausto su llamado ante el umbral de la rica mansión. El señor de la morada miró a su vez. Era él. Con ese imperativo categórico que caracterizaba a los señores feudales, ordenó abrir y brindarle magnífico recibimiento. El doctor Juan Fausto ocupó su lugar en la mesa del festín ante el asombro general de los convidados. El espléndido señor de aquella morada, maravillado en gran manera, ciertamente no pudo resistirse al deseo de preguntar a Fausto cómo había podido venir tan rápido desde Praga. Se lo debo a mi caballo, respondió. Como los señores, vuestros huéspedes, deseaban verme tan vivamente y me llamaban, he querido rendirme a sus deseos y aparecer en medio de ellos, aunque no pueda quedarme mucho tiempo porque es preciso que mañana al amanecer esté en Praga. El regio banquete fue muy alegre. El doctor ejecutó con gran éxito sus habituales prodigios y hasta hubo derroche de vino y sortilegios. No está de más recordar en estas cuartillas el coro de las alegres liras, las copas labradas, el vino negro, los sirvientes vasos cuyos bordes brillaban cual collar de prismas, el vino negro que a la sangre enciende y pone al corazón alegre, fruto fermentado de la vid que tanto inspira a los vágrados melenudos. En medio del bullicio y de la fiesta, clamó con gran voz Juan Fausto, proponiendo que se gustaran también los vinos extranjeros. Y dicen los que lo vieron, que de entre un exótico recipiente improvisado manaron entonces caldos de distintas cosechas, milagro faustino muy similar al de las bodas de Canaán en Galilea. Más de pronto, en forma inusitada, el hijo del anfitrión penetró en la estancia con el rostro visiblemente contrariado. Señor doctor. Dijo, su caballo está comiendo a rabiar. Preferiría dar de comer, pienso, a diez o veinte caballos que sol o al suyo. Ya me ha devorado más de dos celemines de avena que tenía preparados, pero sigue esperando frente al pesebre y mira a su alrededor a ver si viene otro. Los convidados rieron todos, no con la sonrisa sutil de Sócrates sino con la carcajada estruendosa de Aristófanes. El joven, inmutable, prosiguió diciendo. Quiero mantener mi palabra y lo hartaré aunque para ello arriesgue varias medidas de avena. Fausto respondió que era inútil, que su caballo había comido bastante, pero que se tragaría toda la avena de la tierra sin sentirse harto. Incuestionablemente, aquel brioso corcel era, fuera de toda duda, el mismo Lucifer Nahuatl, el extraordinario Mephistófeles metamorfoseado en bestia alada. Mephistófeles sholod Lucifer, convertido a veces por obra de magia en caballo volador, cual el pegaso de los poetas coronados, transportaba a Fausto rápidamente por entre la cuarta dimensión cuando era necesario. La orgía continuó tremenda hasta la medianoche. Entonces el caballo relinjó. Es preciso que me marche ahora exclamó el sabio. Empero, los del convite, desbordantes de risa y de contento, le retuvieron suplicantes y de inmediato no pudo marcharse. Por segunda vez, y luego por una tercera, relinchó espantosamente el caballo. El doctor Juan Fausto en modo alguno debía desobedecer. Se despidió, pues, de sus amigos, hizo que le trajesen su brioso corcel, lo montó con presteza y luego subió por la calle del castillo. Cuentan por ahí, dice la leyenda de los siglos, que cuando hubo pasado tres o cuatro casas, el caballo se lanzó por los aires y se perdió de vista el caballero sobre su diabólica montura. Indubitablemente, el doctor Juan Fausto, encantador y mago, estuvo de vuelta en Praga antes de que amaneciera. El doctor Fausto, al decir de la crónica de Erfur, dejó ciertamente un vivo recuerdo. Todavía existe la famosa casa El Áncora, así como un callejón que lleva el nombre del mencionado sabio. Al concluir este capítulo me viene a la memoria el caso insólito de los sesenta hechiceros de Montezuma viajando con el poder de Lucifer por entre la cuarta vertical, hacia la tierra de sus mayores, la mansión imperecedera. Capítulo 5, Procedimientos Jinas. Al iniciar este capítulo queremos poner énfasis en el siguiente postulado. La física continuará estacionaria mientras la mente humana permanezca embotellada en el dogma tridimensional de Euclides. Incuestionablemente, la física contemporánea resulta ciertamente regresiva, retardataria, reaccionaria. Se necesita con urgencia máxima, impostergable, trazar la cuarta vertical. Pero esto no es posible en tanto exista el escepticismo materialista. Cualquier humanidad avanzada del remoto futuro podrá crear naves cósmicas capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Tales navíos, regiamente basados en una nueva física de tipo tetradimensional, viajarán por entre la cuarta vertical a velocidades superiores a la de la luz. Entonces la conquista del espacio infinito será un hecho concreto, claro y definitivo. Indubitablemente, aquellos navíos impulsados por la energía solar, habrán de ser gobernados por hombres auténticos en el sentido más completo de la palabra. Es ostensible, y todo el mundo lo sabe, que con los aviones supersónicos ya hemos atravesado la barrera de la velocidad del sonido. Sin embargo, el terrícola soberbio y orgulloso, continúa detenido ante la barrera de la velocidad de la luz. No está de más en este capítulo emitir el siguiente enunciado. Tras la barrera de la velocidad de la luz 300.000 km por segundo se encuentra la cuarta dimensión. De tal enunciado podemos inferir el siguiente corolario. Cualquier mago que viaje con su cuerpo físico por entre la cuarta coordenada, incuestionablemente, sabe atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Fue en Coatepec, que está en Tula, el histórico lugar donde los 60 ancianos hechiceros del muy poderoso señor Montezuma, mediante el auxilio extraordinario del Mephistófeles Faustino, pudieron atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la cuarta vertical hacia la Isla Sagrada y Eterna, allén de los mares del Polo Norte, cuna real de la humanidad terrestre. Hay que leer en la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky, todo lo relativo a este primer continente terrestre llamado a perdurar desde el principio al fin de la humanidad sobre este mundo. En la Tierra Sagrada de los Vedas, todo auténtico Samyashin del pensamiento puede atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la dimensión desconocida.